Estas son las actualizaciones más importantes para México esta noche del sábado 6 de enero. Nos enfrentamos a una serie de eventos climáticos que están afectando a diferentes regiones de nuestra nación. Tenemos tres sistemas meteorológicos activos hoy, siendo el frente frío número 24 el más dominante con efectos moderados en regiones del noreste, centro, golfo y sur. Este sistema amenaza contraer consigo frías temperaturas y lluvias fuertes que podrían desencadenar posibles altercados. No pierdas de vista lo que está por suceder. El frente frío número 24 se extiende desde el noreste hasta el suroeste del Golfo de México, interactuando con un canal de baja presión sobre el oriente del país y la península de Yucatán. Esto ocasionará lluvias fuertes en Puebla y Veracruz, chubascos en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Oaxaca, Chiapas y Yucatán y lluvias aisladas en Tabasco, Campeche y Quintana Roo. La masa de aire frío que impulsa al frente mantendrá el ambiente nocturno y matutino frío a muy frío en el noroeste, norte, noreste, occidente, centro y oriente del territorio nacional. Se esperan temperaturas mínimas por debajo de los 0 centígrados y heladas en 20 entidades de la República Mexicana con mínimas de menos 10 a menos 15 en zonas montañosas de Sonora, Chihuahua y Durango. Al final del periodo de pronóstico se prevé la aproximación de un nuevo frente frío, el número 25, al noroeste de México. Este interactuará con una vaguada polar y con la corriente en chorro polar, originando lluvias aisladas, vientos fuertes y posible caída de agua nieve o lluvia en gelante en el norte de Baja California. Además, se espera oleaje de 1 a 3 metros de altura en la costa oeste de la península de Baja California. Mañana, el nuevo frente frío número 25 ingresará sobre la península de Baja California, interaccionará con una vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical, originando la cuarta tormenta invernal de la temporada sobre el noroeste del país. Esto provocará vientos intensos y tolvaneras en el noroeste, norte y noreste del territorio nacional, con rachas de vientos superiores a 100 kilómetros por hora en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Se espera un descenso de la temperatura, lluvias fuertes y caída de nieve y agua nieve en Baja California, que se extenderá de forma copiosa y generalizada durante la madrugada del lunes en las sierras y localidades del norte y oriente de Sonora, así como en el norte y oeste de Chihuahua. También se pronostican olas de 3 a 5 metros de altura en la costa oeste de la península de Baja California. El frente número 24 se extenderá con características de estacionario al norte de la península de Yucatán y en interacción con un canal de baja presión en el litoral de Tamaulipas y Veracruz, provocará lluvias y chubascos en dicha península, el noreste, oriente y sureste del país. La masa de aire frío asociada al frente mantendrá el ambiente matutino y nocturno frío a muy frío sobre el occidente, centro y oriente del territorio nacional, así como viento de componente norte con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. El ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico provocará lluvias y chubascos en Jalisco, Colima y Michoacán. Para mañana se pronostican intervalos de chubascos con lluvias fuertes en Sonora, Chihuahua, Jalisco, Colima y Michoacán, intervalos de chubascos en Baja California, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y lluvias aisladas en Baja California Sur, Durango, Sinaloa, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos. Se espera posible caída de nieve o aguanieve en zonas de Baja California, extendiéndose durante esta noche y la madrugada del lunes a zonas de Sonora y Chihuahua. Las temperaturas máximas alcanzarán de 35 a 40 centígrados en Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y de 30 a 35 centígrados en la costa de Jalisco y Tabasco. Las temperaturas mínimas serán de menos 15 a menos 10 centígrados con heladas en las sierras de Sonora, Chihuahua y Durango, de menos 10 a menos 5 centígrados con heladas en las sierras de Baja California, Zacatecas y Coahuila, de menos 5 a 0 centígrados con heladas en las sierras de Baja California Sur, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, y de 0 a 5 centígrados en las sierras de Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca. Para mañana se pronostican vientos con rachas de 100 a 120 kilómetros por hora y tolvaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, vientos con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora y tolvaneras en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Guanajuato, y vientos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en la costa de Yucatán, con posibles tolvaneras en Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla y Yucatán. Además, se esperan vientos de componente norte con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Suscríbete al canal y que pases una buena noche. Nos vemos en la mañana con el pronóstico completo para todo el país.